Randu ha sido reconocido a nivel internacional con sus pinturas. Fernando ocupó los primeros puestos de su graduación de media y premedia y Mauricio puede determinar qué día de la semana cae en cualquier fecha del calendario. Sus mentes son distintas, pero sorprenden por lo brillantes. Mi primer reconocimiento cuando fui estudiante del Colegio de Petero en Boco, en el mismo lugar de Boco, cuando fui estudiante de secundario y participé en un concurso de dibujo. La presidenta de la Fundación Soy Capaz, mi jefa Daba Iba Conte, me dio ese reconocimiento cuando diste la charla de mi vida personal de autismo y diste la charla en el simposio en la Universidad de Panamá. Tengo el de Europa, que los muchachos de Europa me dieron ese reconocimiento y me lo enviaron aquí en Panamá. Comenzó a pintar hace más de una década. Potenció su talento en la Fundación Soy Capaz, que atiende a personas con trastorno del espectro autista y actualmente se desenvuelve en el arte. Sus pinturas son solicitadas por empresas privadas que aprecian su talento. Una obra que yo dibujé y que yo pinté se llamaba El Colibrí. Me llamaron para que yo pueda participar dentro de tres días. Yo estuve tres días aquí dibujando y pintando y ahí quedó la historia. Fernando Soto también destaca en una actividad. Apasionado por la geografía, conoce la capital de todos los países del mundo. Solo hace falta nombrarle la nación. Sus padres cuentan que aprendió a leer y escribir solo. Tiene habilidad para la tecnología, pero a nivel académico también destaca. Lo pusimos a una escuela privada que era especial. De ahí, después de esa escuela, donde llegó hasta el primer ciclo, él se graduó con el primer puesto en esa escuela. Nosotros volvimos al IPE y nos mandaron entonces a la Escuela Vocacional Especial. Ahí él entró en el programa de auxiliar de oficina. Él se graduó de la Escuela Vocacional Especial también con el primer puesto. Fernando trabajó en la Biblioteca Nacional en la digitalización de documentos. En la Fundación Soy Capaz es compañero de Mauricio Casas, quien sorprende con su destreza al recordar fechas. Esa rara habilidad que tiene para determinar, dada una fecha, el día de la semana. Eso lo descubrieron acá. Capaz que nosotros al principio no nos habíamos dado cuenta, pero después lo tomamos como un juego y casi siempre acierta. Yo creo que 95%, 99% de las veces. ¿Conoces qué día cayó 25 de diciembre del 2018, por ejemplo? El 18 cae un martes de la Navidad. ¿El 4 de septiembre del 2018? El 4 de septiembre del 2018 fue el cae un martes la última vez. ¿Un 26 de enero del 2017? Cae un jueves fue la última vez. ¿Qué día cayó un 15 de abril del 2021? El 15 de abril cae un jueves, desde el mes del autismo. El 15 de junio del 2022, ¿sabes qué día es? El 15 de junio del 2022 cae el miércoles el próximo año que viene. Sus maestros juegan un papel fundamental en sus capacidades. No se desanimen, digo. O sea, obviamente después del diagnóstico, digo, a veces es muy difícil diagnosticarlo también concretamente este tipo de... Pues varía mucho de una persona a la otra. Este, que se apoyen en los maestros. Los maestros fueron las personas que sacaron las virtudes que él tenía o le dieron habilidades para que él se pudiera desenvolver mejor. Yo quiero que ustedes se superan de los malos negativos en la vida porque ya yo he superado mil veces hace muchos años y Dios me dio un talento para ser uno de los mejores dibujantes. Los tres son jóvenes apasionados que brillan con sus habilidades.